Otaku o no otaku, vamos a ver si se hizo uso de mi imagen, a ver que pedo tiling El día de hoy invité a estos 3 youtubers para descubrir quien es el mejor detectando otakus Que signo soy Akal eres, soy Libra Y que opinas de los escorpios, te caen bien o te caen Yo también soy Libra wey Ellos tendrán una conversación de 20 segundos con diferentes posiciones para identificar si son o no otakus Todos primos Ya me conocerán como el pendejo que dice que es la moneda china con voz de vato Respeten culeros, respeten Perdón que no, continúa Soy signo Capricornio Soy otaku, no sé si sea otaku Este wey es otaku, yo no soy otaku Ay, su pescadito Ya, yo hay modo perra Hay modo perra antisocial como siempre La AXI es igual, si se le como yo Yo soy floppy yendo a buscar un chacal que me dé duro por atrás Si creen que la persona es otaku lo mandaran por a su derecha No me acordaba de eso la verdad Lo mandaran a su izquierda ¿Quién ganará? Ahí está Ay, sí Oye, ¿sólo te sabes esos trucos o sabes más? Pues te he tenido otros más ahí en el cabrino si quieres Ay, que no nos graben porque ya me grabó una vez y se me ve el piquillo bien chiquito Eso es pa' que, eso, eso es una IA, yo no dije eso El mío no está así, está grandote Eso, no sé, lo editaron en Photoshop eso Yo digo De cualquier persona que trabaje en el Oxxo de otaku, váyase pa' ya Vale, no, no es otaku Vete a mi cuarto, pa' ya, vete a mi cuarto pa' ya Correle Correle, güey, tú un chingue ¿Cómo estamos pa'? ¿A ti te conozco de algo, eh? A ver ¿Es su primer momento? ¿Soy un reportero? ¿Que ganó...? ¿Es un tío, güey? ¿Millones? ¿Era? ¿Millones haciendo qué? ¿Reportajes de estafas? ¿Qué clase de estafas son? A ver Pues ya sabes, ¿no? Así de que... Voy a decir cosas punables o no De las escondidas extremas Guchi A ver La pregunta es ¿Qué signo subiaco? Ah, ya estoy yo ¿Cómo le recreo? Yo le recreo más atrás, ahí, solito Ay, pobre perro No, mames Qué pinche pena ¿Y qué pena son los Scorpio? ¿Te caen bien o te cagan? Ah, me cagan Son lo peor que puede existir A la perra O sea, nunca me tengo uno de frente Pinche rencoroso Algo le hicieron a cabrón No, yo creo que hay un güey Scorpio Hay un Scorpio allá Hola Hermoso ¿Cómo estás? Si tú me das A MP3 Y a Goku ¿A quién te coges? Ay, güey Aime Va Es otra cosa, ese cabrón Qué pinche asco, cabrón Al chile Tampoco hay que ser asqueroso, mi hijo La verdad Pinche culero, güey Ay, no No es otaku No es otaku Se da mucho los horóscopos No es otaku Es normal, es normal Este es normal, este es normal O sea, no otaku Hola Es normal Hola Yo soy Naruto Muchiguste A ver, Naruto ¿Por qué? ¿Narute? Pues, porque M A M Yo cuando vi el pidín del Diego Por primera vez No soy curiosa Soy curiosa No, yo estoy diciendo Que es curiosa Ay, 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 ay Mis oídos Cinco segundos Cinco segundos Súbele tantito, güey Que se escuchó ¿Qué? ¿Qué te parte tu madre, verdad? ¿Qué o no? No, 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 no Y tú Hace mucho tiempo que no te veía Ahora no te veía Acá fuera Acá fuera Nos vamos a ver Tavia, que no nos vemos después de años Tú me estás subiendo, la verdad Hola, chiquito baby ¿Cómo andas, eh? Estaba Estaba viendo desde lejos Y dije Wow, qué guapo estás Me celos Me parece el lado No mames Es otaku, güey Es otaku, es otaku Es otaku, güey Es otaku, es otaku, es otaku Es otaku El que sigue, el que es Figaro No, no, no soy Figaro Soy José Torres Ay, el Figaro Le pudo ir a José Torres Devastado ¿A qué te dedicas? Ya que estás cansado Devastado Soy Chalán Chalán Chalán, güey Me gustaría Prostituta Ay Eres muy sociable ¿Cuál es tu chica ideal? No, mejor un hombre Estaría más Padre de la grata Continúa la canción Figuiera siendo normal Siempre a mí Por favor Lo hice por mí Por mi familia Por Juanito Y por ¿Qué más? Y por nada La gente que me apoyó Desde que estaba en el suelo Y subía No es otaku ¿Qué? No es otaku ¿Cómo que no sabe la canción del momento? What a fuck? Eso es normal también ¿Qué? Esos otaku Esos otaku Mira, a ti Te preguntaría si tuvieras papá Pero por tu educación Parece que no Así que creo que eres otaku Ay, qué mamón Ay, no Hola, muy buenas Yo soy el Rengoku Norteño Y también soy renuno Ay, no, mano Ah, huevo Entonces eres disocial Igual que yo A ver Si yo te digo ¿Qué disocial? ¿Qué dices? Este Pam, pam, pam Pam, pam, pam ¿Tiene alguna pareja O alguien que te interese? Híjole, pues ahorita no Estoy más interesado En crecer como artista Claro que sí ¿Qué clase de arte hace? Ah, pues mira Yo escribo novelas De homosexuales Ay, no, güey Ay, no, güey Es que en mi tierra Allá en mi rancho ¿Cuándo fue la última vez Que tuviste coito? No, pues sí Tiene un ratito Como unos seis meses Ay, no Ay, no, güey Ay, no, mano Entonces te gustan las donas Pensé que ibas a sacar Más contenido Con lo de las donas Eh, curio ya hoy Híjoles Ya hoy Ya hoy Ya hoy Es pute Entonces eres pute Mi, 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 mi ¿Cuánto es lo más difícil, güey? Ya vete para allá, vincu Ya Viendote así de simple Veo que eres una persona elegante ¿A qué te dedicas? Pues Nada, nomás es que Es mi única ropa que tengo ¿Te han juzgado alguna vez Por tener una voz así como medio agudita? Ah, pobrechito Estoy ayudándome con terapia A lograr algo mejor Pobetito de mi bebecito, güey Pero es por algo O sea, te dicen cosas Si te hacen bullying Eh, un poco, la verdad Pobetito de mi bebé Es Spider-Man de Disney Hola, ¿cómo estás? No, es que Tengo a Venom Soy el del Play 5 Ay, no No sé Porque No, porque me gustaría más afuera Sinceramente ¿Afuera? No, no te lo comerías Gracias Nada, aquí Estando No manches Y ¿Hace frío o no? Estoy como que nubladito acá Y así como y Sí, nublado Sí, nublado Y en la noche hace más En la noche hace más frío Ok Ok ¿Qué es otaku? ¿Y tú? ¿Tú ves anime? No Fíjate que no No tengo ¡Es otaku! ¡Es otaku! ¡Es otaku! ¡Es otaku! Recuerda que si hacen preguntas relacionadas con anime No respondan Digan que no pueden responder algo así No, me lo papeé, güey Papeadísimo, güey Hola Veo que vas a la escuela ¿En qué grado estás? Ya mi último semestre, sí Ya de salida Uy, ¿qué música escuchas? ¿Cuál es tu favorita? ¿Jerimo? Últimamente escucho mucho reggaetón Y música Ay, no Qué naco Ay, no Ya empezamos con la crítica Ay, no Me salió bien crítico, ¿entí? O no, con la verdad Pues ambas Si me invitan a salir Yo siempre jalo Y pues muchas veces es a comer Hola, buenas noches Viva el Kraymoy ¿A poco tú te gustas el Kraymoy? Sí, güey ¿Y el Bakudeku? ¿Qué? ¿Qué es eso? Abrete una vuelta No sé Ay, no No lo hagas, Floppy Geek No Es que se ve bien raro A ver Mi, mi, mi Mi intención no quiere decir ¿Por qué se te ven colgando los huevos? O algo así O se te asoma el huevo ¿Por qué tu clitín está tan largo? O algo así Pero no No me fundes Era un chiste Que no me salió En mi mente dije Verga, eso se ve bien mal Y ya no supe qué hacer No supe cómo arreglar El barrio Verga, perdón Buenas noches, hola ¿Eres mujer? Sí Ah, tiene habitades Socializa Come más de tres veces al día Nah, no me atacó Vaya por Es normal, es normal, es normal No, no eres atacó ¿Qué pregunta está en rando? Ay Pues hola, yo soy Emi Y estoy chiquita Ah, está chiquita ¿Cuál es tu programa favorito? Eh, de televisión Mi programa favorito es 31 minutos ¿A huevo? ¿Te gusta 31 minutos? ¿No que la casa de los famosos? Ay, no ¿Cuál es tu personaje de 31 minutos Que te llama más la atención? ¿Vodo qué? Hola, hola, hola Llego con mi guitarra Cinco segundos No, de la serie de Esmi No, de la serie de Esmi Hola, soy Esmi Mucho gusto Mucho gusto Te comerías un helado en el... No, eso no, eso no Ay, ay Pero se rió Entonces entendiste la referencia, ¿no? Ajá ¿De dónde es esa referencia? Ay, no No sé qué puedo decirlo Ay, no Güey, valió más ¿Qué es eso aquí? Chicho, mi guitarra Tu pinche cola bien larga Nada más vienes, acá ha sido la cola a todos Otaku ¿No? Otaku Si ve a mi lia Otaku Definitivamente Otaku, Otaku Súbete para los Otakus de la chingada falla Ahí también huelen bien feo ellos Ay, no ¿Cómo te identificas? ¿Me puedo presentar primero? Sí, tú también Hola, soy Guagua Soy jugador pro de Free Fire Por mis tiempos El perrillo Este, soy NPC de Tik Tok Manda morir de la ¿Me gusta morir de la? ¿Estás bien, Guagua? ¿Me eres? Otaku, no Otaku Hola, ¿qué onda? ¿A quién le harías el juego? ¿A Naruto? ¿O a Yerima? Ay Me la dejas viendo A ver, este Ay, ¿cómo? Ay No, no Ay Ay, ay Me voy a lavar las manos agravando esto Eh, no puedo responder eso ¿Por qué no puedo responder eso? Porque ese tipo de preguntas Me dijeron que no Rem o Emilia Ah, no, eso tampoco, ¿verdad? De Rem o Emilia ¿Quién es Rem y quién es Emilia? ¿A Emilia la de mi salón? No, es chingada Por su apariencia Otaku, mira, esa mecha ni se peina Ay, no Es Otaku, es Otaku Es Otaku Nomás un Otaku Se tomaría muy en serio Un evento de VRChat Sin ofender a mí Ay Creo que eres Otaku Amén Ahí está Amén Oh, un Gru Ojo ¿Qué onda, Gru? Ay, déjame de peino Ándale Ay, Gru Ojalá el Gru Algún día Mande Me manda una foto de él Para que se le hace las fotos a ustedes Porque la voz Que El que hace la voz del Gru Está bien guapo La neta Me atrevo a decir que es mi crush La verdad Está bien pinche hermoso ese cabrón Al chile Lo quiero para mí Para nadie más Por favor Mándame una foto Tú que estás viendo esto Mándame una foto A tuya sin camisa pancera A todos Cómo estás de pinche hermoso A la verga No sabes cómo me encantas Ojalá estar en este momento Abrazado tú de cinco hereditos Te lo juro Ah ¿Has visto a Robin Hood? ¿Qué? No mames Esto es Robin Hood ¿Cómo se soluciona la tobe? ¿Bergotas o bergotitas? Ay, bergotas Uy, la bocita es difícil Ay Buenas Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Si en un cuarto hay 100 nombres ¿Con cuántos te atragantas? Ay, no vi No vi a matemáticas Yo me salte de eso Ay, siento un ven Creo Ay. Es una persona muy inteligente ¿no? Los Zotaku no se caracterizan por ser inteligentes. Así que. Ay, ay. ¿Tú qué pedo o qué? ¿De qué o qué güey? ¿Qué pedo cabrón? ¿Qué te pasa, pendejo? Respetame güey. No sabes quién soy, pendejo. No sabes quién soy, la verga. Háblale a la mano. No de Otaku. Oh... ¿Cuál es tu auto favorito? Muy bien, muy bien, lo sé. Ah, eh, un BMW. El río McQueen. El río McQueen, wey, no, es... Estoy asombrados por esos carros. Reggaeton champán o chupón? Ah, reggaeton champán. No puedo, sí, sí, por este creer. ¿Te puedes mandar un saludo mejor? Ah, sí, sí, claro. Un saludito para... ¿Cómo te llamas? Eh, Kendo, 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 Kendo. No, mano. Ay, yo ahí bien solito, wey. Ay, no, yo en el recreo. Ay, si eres yo en el recreo. Amén, wey, ahí de antisocial. Ay, no manches, hermano. Pues tú está bien tatuado y creo que tienes una que otra mona china, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, mucho, 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 mucho. Ese güey es otaku. ¿Por qué no se va para allá, wey? Chicos, segundo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Qué haces todo por deducirme? ¿Cuál es tu WhatsApp? ¿Tu WhatsApp? Ven a mi casa y a ver igual. Ay. No mami. ¿Se lo puedo mandar a mi casa? No mami. La cara, wey. ¿Qué? ¿Eres otaku? ¿Qué pedo? Bueno, está bien. Adiós. Te voy en el baño y los baños de acá arriba acabando. Tú eres normal, tú no eres otaku. Falta el último, falta el último. Falto yo. Mmm. Tienes ropa de Saitama. ¿Por qué te vistes así? Porque soy como fan por moda, ¿no? O sea, no me he visto el anime, nada más me pareció guapo. Fan por moda. O sea, que te gustan los pelados, te gustan calvos. Exacto, exacto. Ay, no, wey. Como un día sí y un día no. Once más uno. Once más uno. Once más uno, ¿no? Sobras dos. Menos por menos más, más por menos menos. Le quitas dos al uno. Subes dos. Aquí sobran tres. Eh, uno. Doce. Ay, doce, casi. Trece. Ya, papi. Soy otaku, wey. Casi, wey. ¿Te gustan los vatos? Depende cómo está el vato. O sea, que sí le entran, ¿no? No, 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 yo no, no, yo. ¿Por qué está el chiquito? Porque así nací y ese es mi rodero, yo. A ver. Este, ¿quieres irse al rato? Depende con quién. ¿Conmigo? Sí, ¿por qué no? Sí, 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 ¿por qué no? Si me tuve invitas y yo no pago nada. Uy, uy, pues si el hombre eres tú, cabrón. No manches. Ay, creo que así no era, así no era, así no era el albur, ¿verdad? Bueno, bueno, ya responde. Pero chiquito es porque me lastima. ¿Con qué te has metido? ¿Cuánto tiempo llevas en berrechat? Eh, un año. ¿Un año? ¿Y te metes en tus tiempos? Un año en cada pierna, cabrón. Mami, Dios. Mami, güey. En cada pierna, en cada huevo. ¿Te metes con floppy en las noches? No, no, no. Es muy personal, es muy personal. Sí. Ay, eso es fucking. Eso no pasa en la vida real. ¿Cómo? Es de ficción. Es otaku, es otaku, es otaku. Ve, vean, viejo. Ay, no mames, es tan fácil, güey, tan fácil me sacan. El mejor equipo. No mames, es un otaku, güey. Ay, no. No te van a pasar y van a decir si hicieran otakus o no. Y van a decir quién acertó y quién no. Pues, la verdad, no soy otaku, ninguno de los... ¡No! ¿Entonces qué es? Furra. ¿Qué eres? Tampoco. No, 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 no. No te secaste a nadie. Y... O sea, no, ¿verdad? ¿Qué? No, este... Yo no soy otaku. Solamente Tiroloco le acertó. ¡Muchas felicidades! ¡Un aplauso a Tiroloco! Soy Mitolai y soy otaku. ¡Está comprado esto! Tiroloco lo acertó. Hashtag, todos en los comentarios. Hashtag, robo. Hashtag, esto está comprado. Que lo ponga esto me lo voy a chingar. La verdad es que soy hetero. O sea, monta a China de Jotofabro. ¿Qué te pasa? ¿Qué no? No soy otaku. No soy otaku. ¿Qué? ¿Y quién acertó? ¿Y quién? Floppy. Amén, amén. Ya lo está comprado. Yo no lo comenté. Ya no se ha comprado. Se cancela. Aborden en comentarios. O pongan... Se cancela. Se cancelan ese comentario de arriba. Así. La verdad. Yo sé que era muy difícil. Pero... Era otaku. El único que no lo acertó fue Floppy por... ¡No! Está comprado. No lo borren. Si está comprado. No lo borren. Vuelvanlo a comentar. A ver, comentenlo otra vez. Es por segunda vez. Me vale más de hashtag. Está comprado así. No había razones. Ay, chingadas. Ay, porra. Porra. Yo no era normal. Era un ser humano. Y... Los que le atrevan fueron Floppy y tío loco. Ah, huevo. Ah, huevo. Si soy otaku. Esperaba que menos tío adivinado. Pero ninguno adivinó. Ninguno adivinó. ¡No! ¡No! Es�. Es clip público. ¡No! 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 y yo pero y como una cama comentó eso cada vez que te presenta yo siento que no soy cagado me doy risa, yo entonces tú pon ahí al chile si estás bien cagado te amo mucho, pon al chile no cabrón, te crees puro un pinche una pinche caca y ya, pero llegas hijo de tu pinche me decís pongan por favor no, está comprado está comprado está comprado entonces tío loco eres el ganador para detectar otakus está comprado esto está comprado wey, no mames el hashtag está comprado hashtag injusticia ¿cómo te sientes? hashtag injusticia yo sabía que algún cabrón era otaku y más con lo que tenía laga, aunque se me hacía cabrón que vieran anime con ese poder de laga ya sabía yo que iba a ganar que se siente haber sido el último de todos de la verga, de la verga no no vuelvo a venir a no ser si no mames ay no no mames que se siente haber perdido Floppy que se siente haber perdido Floppy que se siente injustamente ya que obviamente yo loco tenía ventajas la verdad sí, pues dio 10 mil pesos a Luis ¿cómo no va a tener ventajas? no mames chat, quieres variar la graduación no mames hashtag esto es una estafa hashtag manos arriba esto es una estafa amén este yo que había comentado algo yo y me he dado cuenta a ver a ver ay creo que había comentado algo yo que había comentado algo ay, yo ni me acuerdo wey Floppy que es el mejor ay, like la verdad wey na mames like onichan super like wey ajá pero Floppy que si lo me muero like wey na mames hijos de su pinche madre Floppy que acarreando el video con sus hormonas a huevo wey a huevo wey ay no wey 100% por Floppy me hago otra a huevo wey su pinche madre wey na mames como siempre carneando otro video como siempre volviendo a carregar a cumple hacer carrear un video más u sub краia 7 amén jiji like como siempre que recあの un video más del bit amén wey